Eva Duarte de Perón, más conocida como Evita o Eva Perón, visitó España en la llamada Gira del Arcoiris. No, nada que ver con el Día del Orgullo Gay. Evita Perón vino para ayudar económicamente a la España de Franco, pero pasó de largo como Mr. Marshal. Eva Duarte, Perón, te recibimos con alegría. Eso sí, le hicimos un parque, así somos los madrileños. Evita Perón no salvó la economía española, pero lo que pocos saben es que a quien sí que salvó fue a la hija de Concha Piquer, la del baúl. Evita y la Piquer eran amigas de toda la vida, incluso antes de que Eva fuera Perón. Cuando enfermó la hija pequeña de la Piquer, Conchita, de un peligroso tifus, ésta pidió ayuda a su vieja amiga. La única forma de salvar a Conchita era darle una medicina que todavía estaba de pruebas y que por aquí no había forma de conseguir. Y eso que España es una gran nación. Evita fletó un avión con la medicina que llegó al aeropuerto de Barajas salvando la vida de Conchita de una muerte casi segura. Tal era la amistad entre estas dos grandes mujeres que cuando Evita murió, Concha Piquer suspendió la función que iba a dar. ¿Qué gesto? Bueno, gesto el que se les quedó en la cara a los que habían pagado lana para ver a doña Concha.